En este vídeo vamos a hablar de los comandantes que salieron en el museo, Saladino y Gengis Khan. También voy a hablar un poco de Alex, porque Alex no salió aún y os doy a lo mejor una idea que tengo yo, porque Lilith aún no la ha sacado. Así que os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PapiCitTV y vamos a hablar del museo de equipamiento, etc. Así que vamos a ese loro. Bueno, vamos a ver el museo, vamos a entrar al museo y como vemos aquí atrás ya sale Saladino, Gengis Khan y lo que está aquí, lo que me falta a mí es un poco Alex. No sé por qué no está Alex, pero no está. Pero bueno, luego vamos a por Alex, primero vamos a comenzar con Gengis Khan, porque mucha gente, bueno, le gustaría usar a ese Gengis Khan que está lleno de polvo en el armario recogido y no se le puede usar y eso va a quedarse así. ¿Por qué? Porque le han dado 10% de defensa y esos 10% de defensa no es bastante. O lo digo de otra manera, hay comandantes mejores que pueda salir que con Gengis Khan, porque, bueno, 10% de defensa no es gran cosa para Gengis Khan porque es un poco su parte floja. Tiene buen ataque, pero le falta defensa, le falta salud y por esto, si sales con él, pues va a ser de papel y te van a reventar. Bueno, si lo quieres usar igual, igual lo puedes usar con Nef, que es una buena dupla para Gengis Khan porque tiene esa defensa, tiene esa salud y la hace un poco más fuerte CT, pero bueno, yo no sé, yo no lo voy a sacar, no voy a salir con él porque para mí es aún muy flojillo y en temporada de conquista, pues saliendo con Gengis Khan te van a reventar, o sea, van a ver un Gengis Khan ahí y van a decir, uy, caramelito, me lo pillo. Bueno, es lo que hay, por eso yo Gengis Khan lo veo aún out. Para mí está. Bueno, luego vamos con Saladino. Saladino también ha salido en el museo y le han dado un 10% de ataque y esa velocidad de marcha otro 10%, que no está mal, velocidad de marcha, si estás en una bolita te van a pillar, pues la haces más rápido tu marcha, pero sí, Saladino se podía usar antes y lo puedes usar ahora. O sea, Saladino es una buena combinación con Guillermo, pero bueno, ese ataque del 10% me había gustado hacer más. Tancas a Saladino y darle esa defensa o esa salud del 10% me había gustado más por mi parte. Por mi parte, no sé qué pensáis vosotros, escribidlo en los comentarios, pero para mí Saladino, Guillermo, es una marcha tanque que hace debuff y esas cosas y me habría gustado que aguantemos el campo. Luego, no sé yo, pero a mí me falta aquí Alex, no sé lo que ha hecho Lilith, pero Alex me falta. Y lo que yo sospecho y es una opinión mía que tengo, que no la metió aún para que la gente se gasten esas monedas y esos cristales para luego hacer que se gasten esos dinerillos. Porque, miren, vamos aquí, paquete, y si vamos aquí, el paquete aquí se puede comprar esas monedas, esos cristales. Y yo, por mi parte, creo que a lo mejor Lilith ha esperado o no lo va a sacar, pero yo creo que ha esperado para que la gente se gasten monedas, cristales, para luego casi obligarles, porque Alex va a salir bueno, obligarles a pagar. Ya sabemos que Lilith es una empresa, claro que quieren un poco sacar estas bonificaciones de dinero, pero bueno, si lo hacen, la verdad, así lo veo yo con mal los ojos. No sé lo que pensáis vosotros, pensáis, no sale, va a salir, va a salir más tarde. Decidme los comentarios, pero yo creo que algo así tienen en mente, para que la gente se gasten este dinero para sacarle a Alex. Y bueno, lo que también sacaron es un poco la equipación nueva, que está aquí. No, aquí no está. Está aquí. Ahí. Y bueno, vamos aquí abajo y luego vamos a ver nuevas equipaciones. Estos ya estaban. Pero si vamos dentro abajo, hay esos de recolectores. No sé, yo me sacaba este porque tengo un montón de esos huesitos. Tengo muchos huesitos. Pero bueno, en fin, esto es lo que han sacado nueva, que se llama Ávido de la diosta gloriosa. Y bueno, en plan no está mal. Y lo no está mal porque no tiene estiguificación de marcha. O sea, no tienes que llevarlo con caballería, no tienes que llevarlo con arquería o lo que sea. Lo puedes llevar con cualquier gara que quieras. Y lo bueno es que si, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, en futuro van a sacar comandantes de gara y son que sean mixtos, como YSS, Heracrio, y no tenga que ser de infantería, no tenga ser de eso, puedes sacarle esta armadura y vas a tener bastantes purificaciones. Y lo que a mí también me gusta es que hay bastante defensa y bastante salud. Como veis aquí, defensa un 6%, defensa un 8%, salud 8% un 6%, y bueno, luego en combinación, si vamos aquí abajo, dos piezas de más defensa, y luego aquí, reducción de daño de habilidad, otro 3%, y sacan 4% de estas piezas. O sea, yo lo veo bastante interesante también para largo plazo. Por ejemplo, liderazgo, si vas con Trajano, lo mejor es sacar algo de aquí, meterse a Trajano, porque no tiene explicación de tropas. Así que, está bastante interesante, no sé dónde vas a sacar estos planos, porque a la origen, si vamos a la origen, vento, tienda VIP, vamos a ver si yo lo tengo, porque la verdad es que no he mirado, lo he visto hace poquillo, tienda, aquí está, vale, 1500, o 1500 de gemas, que es bastante, no sé, no es baratillo, pero bueno, yo lo veo interesante, vamos a ver los eventos que van a traer, con ese, con esa equipación, pero para meterse a liderazgo, o a largo plazo, si viene un Garrison, que sea mixto, será bastante interesante, tener esa equipación puesta, porque va a estar bastante duro de dar, así que gente, bueno, esto es todo, por mi parte, no te olvides darle like, para que este videocito, llegue a más gente, porque YouTube, trabaja con like, y comentarios, así que comenta, darle like, y nos vemos, en otro vídeo, adiós gente, pasarlo bien, chao, chao. 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 Chao.